El delantero peruano El mando técnico y todo el cuerpo médico iban a estar a mi disposición para cualquier cosa que yo necesite. Entonces, eso se agradece mucho y seguro que lo más probable es que haga la rehabilitación ahí en la Viena. He conversado con él el sábado para que me dé su punto de vista y seguro con él haré la parte de rehabilitación. Si me va a operar todavía no lo sé.